El proyecto El proyecto de que en Moreno haya una universidad es de larga data. Esto alrededor del año 95 había muchos grupos que veían como una oportunidad y una necesidad la creación de una universidad. En ese momento se habían creado las primeras universidades del conurbano, la de Sarmiento, la de La Matanza, la de San Martín, la de Lanús. Y aquí en Moreno, mucha gente, incluido yo, pensábamos que tenía mucho sentido crear una universidad en este lugar, porque estábamos más lejos de la ciudad de Buenos Aires. Ya en este gobierno nacional, era presidenta de la nación la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se decidió aprobar la creación de nuevas universidades en el conurbano, atendiendo que el problema de Moreno no era solo de Moreno, sino de muchas áreas del conurbano donde ya tenían una escala que ameritaba que hubiera universidad y que era necesario dar ese paso. Bueno, cuando se decide crear la universidad, el Ministerio de Educación y el gobierno local, en ese momento el intendente West, veían como un candidato posible para ponerla en marcha en mi persona. Entonces fui convocado con la propuesta de iniciar la organización de la universidad. Mi deseo, yo diría esto, mi sentimiento es que la universidad tardó mucho en llegar, por lo cual en este tiempo que me toca a mí conducir la universidad, yo trabajo mucho para acelerar este proceso, para adelantar y recuperar todo el tiempo perdido. Creo que la creación de universidades públicas y esta también, entre todas ellas, constituyen una revolución muy silenciosa, muy suave, muy poco visible, pero que dentro de un tiempo esto va a ser una realidad muy visible, muy presente, cuando todos ustedes sean graduados, cuando ustedes contribuyan a la transformación de toda esta ciudad. Gracias por ver el video.